Este, como sabéis, es el cuarto año en el que la Coral ha hecho un calendario solidario, como viene haciendo durante los últimos tres años con algunos colectivos de Linares. Estamos orgullosos y contentos de poder colaborar con un granito de arena para gente que lo necesite. Este año hemos pensado en Cáritas, Cáritas que realiza una labor social muy importante en Linares. Aquí tenemos dos representantes. Está Javier, que es el párroco de la Iglesia de San Sebastián, y José Antonio, que es responsable del comedor social. Está también Macarena, que es nuestra concejala de Cultura, Educación y Festejo, que siempre nos acompaña a todos estos actos. Y para el que no me conozca, yo soy Maricarmen Alec, soy la tesorera de la Coral Andrés Segovia, y estoy en sustitución de nuestra presidenta, María José Barbací. Bueno, pues hechas las presentaciones. Os agradezco a los medios que estáis aquí siempre, a Macarena, que siempre nos acompaña, al museo que nos abre sus puertas para realizar este acto. Agradezco, agradecemos también a Juan Antonio, que ya está haciendo fotografías, ya lo veo por ahí, que es el responsable de que año tras año tengamos nuestro calendario hecho. Y, por supuesto, agradecemos a Cáritas, que hayan accedido a realizar el almanaque con nosotros. Y, sin más, pues, paso la palabra a ellos, que son los que tienen que hablar de proyectos, de cómo se pueden conseguir los calendarios. Y, bueno, también decirles que el precio es de cinco euros por almanaque, como en años anteriores. No hemos subido. Mi agradecimiento personal y también de Cáritas Interparroquial, a la que también represento en este acto, porque la coral tiene como destino este año los almanaques precisamente a Cáritas Interparroquial de Linares. Entonces, yo agradezco a todos vosotros, primero, el esfuerzo que estáis haciendo por la cultura, a través de la música, porque eso es caridad también. El arte que estáis manifestando es elevar un pueblo, un pueblo que canta, es un pueblo que eleva la cultura. Y eso también pertenece a la caridad. Pero, al mismo tiempo, los almanaques, que son muy bonitos, lo acabo de ver, son preciosos, de vuestras actividades, también relacionadas con Cáritas, y que los donativos sean íntegramente para Cáritas Interparroquial este año. Como creo que todos saben, los más necesitados de Linares, y por desgracia son muchos, porque estamos en una ciudad entre el 52-53% de paro. Yo soy el párroco de un barrio del 80% de paro, uno de los barrios con más paro de Europa. Eso tiene detrás gente, familias, niños que tienen que comer. Y entonces, lo que queremos agradecerles es que todo este dinero que se va a recoger, a través también de la caridad, tanto del grupo de Coral, como de aquellos que contribuyen a comprar estos almanaques, sabiendo que van a contribuir a una gran obra social, pues va a ayudar a gente a… En este sentido, Linares tiene una prioridad ahora mismo, Cáritas, que es alimentar a las familias, dada la situación que tenemos, por desgracia. Antes, Cáritas no tenía tanto que alimentar, la atención primaria que nosotros llamamos. Ahora hemos tenido por necesidad que ayudar a las familias con alimentos. Pero también en los donativos que van a venir y están viniendo, Cáritas quiere también potenciar lo que es la integración de personas y el desarrollo de la dignidad de los que necesitan. Entonces, Cáritas está involucrada en unas actividades nuevas que lo podremos ir haciendo, unos proyectos que tenemos, no solamente lo que conocemos hasta ahora. Uno va a las Cáritas parroquial, si está necesitado, de alimentos, pagar el agua, pagar la luz y se la cortan, sino que también lo que queremos es el desarrollo integral de los más necesitados. O sea, recuperen su dignidad propiamente. Entonces, primero, lo que queremos es que se den cuenta y, sobre todo, en Linares, ayudarle a unirse para encontrar lo que hoy se llama, primero, gestión de la energía, es decir, ayudar a pequeña formación de cómo gastar menos en energía a través del acondicionamiento de las casas, pequeñas cooperativas, dando formación, incluso esto las mujeres lo pueden hacer bastante bien, dando formación a la gente de cómo ahorrar energía. Con lo cual, la luz, pues, hay que pagar menos porque la gente de Linares no tiene tanto dinero líquido, porque hemos perdido, por desgracia, por las, no sé, por muchas cuestiones, de dónde venía el dinero líquido en Linares, que era Santana Motor, que daba 4.000 empleados. Y eso, pues, yo no sé si un milagro, yo creo en los milagros, pero, bueno, que los linarenses, eso es más difícil que venga una empresa de ese tipo. pero sí diversificar la manera. Pero, primero, utilizar mejor la energía. Luego, segundo, utilizar mejor los recursos de la gente. Ayudar a que la gente sepa también lo que es imprescindible para vivir y lo que no es imprescindible. O sea, la formación. O sea, Cáritas está también en una labor de formación. Para eso hace falta talleres, hace falta sociabilidad, crear grupos de sociabilidad donde se ayuden las personas. Y, entonces, también un poquito de trueque de conocimiento. Queremos también promocionar en diálogo también con las instituciones de Linares. Porque Cáritas no quiere estar aislado, sino a través de... Aquí hay una representante del ayuntamiento. Y a través del ayuntamiento, otras organizaciones que están trabajando por Linares, lo que queremos es unir todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, culturales por un Linares mejor. Y eso es... Cáritas quiere poner ahí un granito de arena en esa potenciación de la dignidad de las personas, sobre todo, más necesitadas. Por tanto, no es solamente alimentos, que ahora son para muchas familias imprescindibles, sino también la dignidad. Ahorro de energía, puestos de trabajo en los que nos podemos ayudar, colaboración de conocimientos, por ejemplo, en Linares tenemos gente muy preparada metalúrgicamente, hay otros en informática, hay otros en fontanería. cómo ayudarse uno a otro. Una especie de ayuda a trueque de conocimiento y de experiencia. Más otras iniciativas que Cáritas quiere potenciar, por ejemplo, la sede que se va a poner aquí en Linares, si Dios quiere, parece que todo va muy bien, de una planta de reciclaje de ropa de toda la provincia y va a estar aquí, si el ayuntamiento yo creo que la gestiona muy bien, para que podamos reciclar ropa usada, parte de esa ropa se puede vender de segunda mano y la que no se pueda vender de segunda mano irá a reciclaje. con lo cual algunas personas siete, ocho puestos de trabajo, la mayoría de Linares podrán salir también y todo esto requiere inversión, requiere esfuerzo y con esta contribución pues va a ayudar mucho. Así es que muchas gracias a esta iniciativa de la Coral que sigáis trabajando para mí cada vez que os oigo lo hacéis fenomenal pero creo que estáis dando un ejemplo también de unidad. Cuando yo veo 45 o 50 cantando a una sola voz aunque tengáis muchas voces pero en la armonía me doy cuenta como una ciudad puede en la armonía aún conservando la pluralidad de pensamiento incluso de ideología puede seguir adelante y puede salir adelante. Así que soy un ejemplo para esto también como caridad con Linares. Gracias. A ver, perdón, como más o menos se pueden conseguir los... Ah, muy bien. Sí, sí. Hemos estado pensando con cómo distribuir estos almanarquí y cómo los pueden adquirir. Saben que hay una sede interparroquial de Linares que está abierto por la mañana en lo alto de la estación de autobuses ahí está Gema que puede tener pero claro no todo el mundo a lo mejor puede ir allí por las mañanas. Entonces también en las parroquias se van a distribuir algunos, lo pueden preguntar al párroco o al equipo de Cáritas van a tener también algunos y también otra idea y se va a poner en marcha en ciertos comercios de Linares pues pueden preguntar porque allí va a haber los comercios del centro sobre todo porque pregunten ¿dónde está el almanaque de la coral Andrés Segovia que es para Cáritas? Y entonces ellos le pueden facilitar. El precio será de 5 euros y por 5 euros tienen un buen almanaque para todo el año y una buena obra detrás de social y de caridad. Bueno, en primer lugar dar las gracias lógicamente a la coral a todos los que con granito granito podemos mantener un comedor que hasta ahora actualmente estamos atendiendo a 20 familias con 1.600 comidas diarias para atender todas estas acciones que las hacemos todos no hay nadie que cobre y que nos salen unos precios y unas cantidades en muy buen sentido. Al ayuntamiento también porque bueno también nos puso algo a la Junta de Andalucía que nos facilitó la instalación en el comedor que fueron bastante importantes porque sin ellos no habíamos podido comenzar y a todos los que colaboran de una manera directa e indirecta en atender a las personas. Agradecer un año más la invitación de la coral Andrés Segovia siempre quiere que comparta yo esta mañana tan especial que ya viene siendo un clásico de los últimos años como decíamos al principio este es el cuarto año en el que la coral elabora este calendario calendario solidario ¿no? y siempre destinado pues a causas que tanto se necesitan como decía como decía Javier ¿no? porque seguimos atravesando por desgracia momentos muy difíciles pero momentos muy difíciles que por otra parte también nos hacen ver ese lado estupendo que tiene el ser humano y que yo creo que Linares es una ciudad pues eso muy solidaria y entonces pues por supuesto agradecer que yo siempre le digo cuando me llame digo pero si yo no tengo mérito ninguno ¿por qué queréis que yo vaya con vosotros a presentar a presentar el calendario el mérito es todo vuestro porque la idea la idea parte de vosotros y la generosidad es vuestra y es pero sí que es muy bonito porque la verdad es que una mañana siempre siempre feliz ves como ves como 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 decía Javier como cuarenta y tantas personas se unen no solamente a favor y en pro de de la cultura y de llevar el nombre de Andrés Segovia y de la ciudad por todo el mundo sino que en este caso también se unen para pues para ayudar a los que más lo necesitan y es muy bonito como digo aprovechar aprovechar ese tirón si se me permite la expresión aprovechar esa ese prestigio y ese cariño y ese llegar a todo el mundo que la coral Andrés Segovia tiene y aprovechar ese tirón social y mediático pues para para ayudar como digo a causa en este caso tan nobles como Caritas Caritas que tanto y también está trabajando en los últimos años por tantas personas desgraciadamente como son todavía necesitadas en nuestra ciudad y en todas las ciudades de nuestro de nuestro país así que bueno tender mi mano por supuesto a la coral en todo aquello que necesite a Javier a su parroquia y por supuesto a Caritas a Caritas como ayuntamiento como institución a la que represento en este en esta mañana y bueno cualquier cosa que esté en mi mano pues sabéis que siempre podéis llamar a mi puerta y siempre estaré dispuesta a colaborar en la medida de lo posible ojalá pudiera ser más en muchas ocasiones sé que las administraciones nos quedamos cortos pero es que cortos vamos cortos vamos por eso sigue siendo necesario como decía Javier que todos rememos en la misma dirección que todos arrimemos el hombro las instituciones por supuesto todas todas absolutamente las entidades culturales como sois vosotros en este caso de prestigio y que podéis llegar a tanta gente y bueno siguen siendo momentos en que es muy muy necesaria la unión la unidad y la solidaridad de todos así que muchísimas gracias y a seguir en esta dirección muchas gracias 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 gracias